Lo primero, muchas gracias a la organización por invitarme a participar en estas jornadas, es un placer. Hoy voy a hablar sobre los modelos de cultivo celular y tisular en astrología. Lo primero, indicar que no tengo ningún conflicto financiero o de interés con los materiales que voy a presentar en esta charla. Comentaros brevemente sobre lo que voy a hablar durante estos 40 minutos. Haré una introducción muy general sobre la biología ósea y los diferentes tipos de células del hueso. Luego me centraré en el cultivo in vitro de células óseas primarias y minas celulares. Principalmente hablaré de osteoblastos y osteocitos, que son las células que más nos interesan en el laboratorio. Y en esta charla no voy a mencionar ningún tipo de cultivo celular con adipocitos o osteoclastos. Y finalmente, en la última parte, me centraré en el uso de cultivos de tejido óseo ex vivo para el estudio del hueso. Como todos sois muy familias con los diferentes tipos de células en el hueso, tenemos los osteoblastos de linaje mesenquimal, que componen sobre el 4 y el 6% de las células que se encuentran en el hueso. Los osteoblastos, que son células de linaje hematopoyético, son las células que resorven el hueso y forman alrededor del 1 y 2% de las células que se pueden encontrar en el hueso. Y finalmente tenemos los osteocitos, que componen aproximadamente el 90 o 95% de las células que se encuentran en el hueso. Estas células actúan de forma coordinada para llevar a cabo el remodelado óseo. De nuevo, ya conocéis este proceso de remodelado óseo. Se cree que son los osteocitos los que inician el proceso de remodelado, se mueren por apoptosis e identifican las zonas que necesitan ser reparadas en el hueso. La muerte de los osteocitos recluta a osteoclastos o precursores de osteoclastos, que son las células que van a encargarse de eliminar el hueso en la zona que se va a reparar. Una vez que los osteoclastos resuelven el hueso, va a comenzar una fase en la que se reclutan los osteoblastos, que por su parte van a formar un nuevo hueso y algunos de ellos van a quedar en el mineral, en el hueso mineral, como osteocitos. Una vez que los osteoblastos han formado el hueso, esta zona se queda como quiescente y volvería otra vez a las células que se quedan en la superficie, serían células lining cells. Y este proceso es, como comentaba anteriormente, ocurre de forma coordinada, de tal forma que los osteoclastos resuelven una cantidad de hueso igual a la que los osteoblastos van a formar. Y si hay algún tipo de modificación en la actividad de los osteoclastos o de los osteoblastos, vamos a tener ganancias o pérdidas de hueso. Como comentaba en la introducción, nuestro laboratorio está muy interesado en la biología del osteocito. Estas células sabemos que ahora son capaces de regular el remodelado óseo, controlando la actividad de los osteoblastos y de los osteoclastos. En el caso de los osteoblastos, los osteocitos son capaces de modular su actividad a través de la producción de inhibidores de la vía WIM, como puede ser la esclerostina, que van a bloquear la diferenciación y la formación de hueso por parte de los osteoblastos. También es cierto que los osteocitos son capaces de regular los osteoclastos. Se considera que los osteocitos son la fuente principal de rank ligando, que es esencial, una citoquina esencial para la formación de osteoclastos. Y también se sabe que los osteoclastos son reclutados, como comentaba anteriormente, a través de la apoptosis de los osteocitos. Estos osteoclastos van a ser reclutados a determinadas zonas del hueso para llevar a cabo la resorción, o sea, iniciar el remodelado. El estudio de todas estas células, tanto de los osteocitos, de los osteoblastos o de los osteoclastos, se hace principalmente con cultivos celulares. Las ventajas que tienen los cultivos celulares es que nos permiten estudiar la biología celular básica, interacciones entre los agentes que causan enfermedades en las células, los efectos de los medicamentos en las células, pruebas de toxicidad, también nos permiten estudiar los efectos de nuevas drogas y hacer investigación sobre los efectos de las células de cáncer en el hueso. En el caso del cultivo celular de osteoblastos hay diferentes opciones. Tenemos que obtener osteoblastos primarios de huesos de ratón y aquí os indico alguna referencia con métodos que se han descrito para obtener osteoblastos primarios de ratón. También se puede obtener osteoblastos primarios de hueso y hago aquí lo mismo algunos trabajos de nuestro grupo en los que hemos publicado métodos para obtener osteoblastos primarios. Otra forma de trabajar con los osteoblastos es obtener células mesenquimales y diferenciarlas a osteoblastos bien o de humano o de ratón y aquí os indico también alguna que otra referencia con métodos. Y quizás la forma más sencilla de estudiar los osteoblastos o de establecer cultivos celulares de osteoblastos es trabajar con líneas celulares osteoblásticas y hay muchos tipos, aquí menciono algunas. Nosotros trabajamos mucho con la línea celular OB6, con la línea celular MC3-T3-E1, que son las dos de ratón y también hay algunas líneas celulares osteoblásticas de humano como son las SAOS-2 o la MG63 con la característica de que estos dos tipos celulares son derivados de pacientes con cápsula. En el estudio de los osteoblastos generalmente se suele estudiar la formación ósea o la producción de mineral por parte de los osteoblastos y aquí os muestro algunos tipos de experimentos. En este caso, en el primer panel, un experimento para determinar la producción de mineral con osteoblastos primarios de ratón. Aquí podéis ver con este tipo de extinción que los osteoblastos, cuanto más verde, más mineral se produce los osteoblastos a través de dos semanas son capaces de producir bastante mineral y cómo el tratamiento con dexametasona inhibe la producción del mineral. Es muy evidente a la primera semana y también se puede ver cómo a las dos semanas el tratamiento con dexametasona inhibe la formación de mineral por parte de los osteoblastos. En este otro ejemplo, en el panel central, es un experimento realizado con osteoblastos primarios de humano. Aquí se puede ver cómo a partir de las tres semanas se detecta la producción de mineral con la tensión de alizarín. Y sí que es cierto que en el caso de los osteoblastos primarios de humano lleva más tiempo que los osteoblastos producen mineral. Aquí se puede ver cómo en una semana ya hay producción de mineral. En este caso, con los osteoblastos primarios de humano lleva, tarda unas dos o tres semanas. Y también... ...se puede trabajar con células mesentimales primarias. Y también se puede hacer transducción para hacer interferencias genéticas. En este caso, utilizamos un vector que inhibía la producción de C-Jun. Y lo que se puede ver es cómo esa interferencia genética nos permite estudiar el efecto de ese gen en particular en la producción de mineral por parte de los osteoblastos, o en este caso, células mesentimales. Además de estudiar la infección y la mineralización de osteoblastos, se puede estudiar también la expresión génica y los efectos de diferentes fármacos en viabilidad y muerte celular. El caso de los osteocitos, como en esta imagen que veis aquí, es una imagen de electroscopía en la que se puede ver cómo después de eliminar el componente mineral, los osteocitos quedan expuestos y se puede ver cómo hay cientos de procesos dendríticos que emanan de cada cuerpo del osteocito y los conectan con otros osteocitos que están alrededor, así como también con las células que se encuentran en la médula ósea. O sea, que en esta imagen se encuentran en la parte superior. Este tipo de procesos dendríticos y estas conexiones son muy difíciles de replicar en cultivos celulares. Sí que es cierto que hay diferentes tipos celulares con los que se puede estudiar la tecnología de los osteocitos en cultivos celulares. Hay varias líneas celulares como la MLO A5 y la MLO Y4. En el caso de la Y4 se considera que este tipo de líneas celulares es osteoblasto o preosteocito y sí que es cierto que expresa marcadores característicos de los osteocitos como puede ser la esclerostina. En el caso de la Y4 se consideran osteocitos maduros, pero lo curioso es que esas células no producen todos los genes típicos de osteocitos. En este caso, como indico en la diapositiva, no producen la esclerostina, que es un marcador típico de osteocitos. Más recientemente se han generado otras líneas celulares. Todas estas son de ratón. En este caso tenemos la IDGSW3, también del laboratorio de la doctora Linda Bungual, como las dos anteriores. Se considera que estas células son una línea celular de transición de osteoblasto a osteocito que presenta más características de osteoblasto que de osteocito. Se suelen cultivar a 33 grados y se pueden diferenciar a osteocitos a 37 grados añadiendo los componentes típicos del medio osteogénico. Esta línea celular, la OMEGFP66, también del laboratorio de Linda Bungual, también se considera como una transición de osteoblasto a osteocito. Y lo que sí que es cierto es que esta línea celular se caracteriza por tener una diferenciación tridimensional que emula el espacio canalicular en el que los osteocitos se encuentran de manera fisiológica. También hay esta última línea celular, la OCY454, que se considera, al igual que las otras dos anteriores, también una transición de osteoblasto a osteocito y son cultivadas a 33 grados y se diferencian a osteocitos a 37 grados. Todas estas son líneas celulares derivadas de ratón. Hay una línea celular que es una transición a osteoblasto a osteocito humano, que es la HOB01C1. En el caso de los estudios con líneas celulares osteocíticas, en concreto en nuestro laboratorio, hemos conseguido emular resultados que se encuentran en modelos animales. En este caso, en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos los resultados en vivo. En este, lo que hicimos fue inyectar células de mieloma múltiple, cáncer de mieloma múltiple, en las tibias de ratones. Y lo que vimos es que había un aumento de la apoptosis, de la muerte celular de los osteocitos, como se puede ver aquí. Estos son los huesos que estaban infiltrados con células de cáncer. Y también había un aumento de la producción de la esclerostina. Y en esta parte, los resultados que hicimos con cultivos celulares in vitro. En este caso, utilizamos la línea celular MLOA5 y aquí se puede ver cómo hay un aumento de la muerte celular en cultivos, co-cultivos con células de mieloma, con efectos similares a los que encontramos en los modelos animales. Y también encontramos que en estas células había una estimulación de la producción de SOST, como ocurría en los modelos animales. Sugiriendo que estas células se pueden utilizar también para el estudio de la biología de los osteocitos en cultivos celulares. También se puede trabajar con cultivos celulares de osteocitos primarios. Pero sí que es cierto que estos cultivos de osteocitos primarios son mucho más complicados y los osteocitos tienden a desdiferenciarse a osteoblastos rápidamente. Hay varios métodos para obtener osteocitos primarios. Tenemos métodos con un proceso de digestiones con colagenasa que lo que hacen es eliminar diferentes tipos celulares, incluyendo osteoblastos y células de la médula ósea. Y nos permiten, sobre todo en las digestiones últimas, nos permiten obtener osteocitos primarios. Y el que más hemos utilizado en el laboratorio es un proceso en el que hacemos citometría de flujo para obtener células obtenidas de ratones DMP1-GFP. En este caso, estos ratones tienen la expresión de la proteína, de la GFP, de la Green Fluorescent Protein, a través del promotor DMP1, que es específicamente expresado en osteocitos. Y aquí se pueden ver imágenes como los osteocitos se encuentran verdes, en este caso en hueso trabecular, y aquí lo podéis ver en el hueso cortical, como solo los osteocitos son las células que se encuentran, se pueden aislar a través de la metrisa de flujo para GFP. Y aquí os muestro un ejemplo, utilizando estas células positivas para GFP, en el que utilizamos la PTH, el tratamiento con PTH, que como bien sabéis, estimula la producción de RAN ligando, y aquí podéis ver en cultivos celulares, estas fueron las GFP negativas, que se consideran osteoblastos, y aquí tenemos las GFP positivas, como la PTH es capaz de estimular la producción de RAN ligando en cultivos celulares de osteoblastos primarios y osteocitos primarios. En este caso también estudiamos la expresión del receptor de la PTH, y aquí podéis ver como los osteocitos primarios producen más que los osteoblastos primarios. Y el último experimento, en el que también trabajamos con la PTH, que lo que hace es inhibir la producción de SOS, y como en los osteoblastos, como era de esperar, no hay producción de GEN SOS, pero sí en los osteocitos primarios, y como la PTH es capaz de inhibir la producción de SOS, como era de esperar, y como se ve también en los modelos animales. Como comentaba anteriormente, sí que hay limitaciones en el estudio de los osteocitos en cultivos celulares, son muy difíciles de aislar, y si no tienes estos ratones con la GFP, mucho más difícil, y además se desdiferencia muy rápido a osteoblastos in vitro. De hecho, cuando utilizamos estos osteocitos primarios, que son positivos para GFP, al cabo de un par de días pierden la señal para GFP, y comienzan a desdiferenciarse hacia osteoblastos. Las líneas celulares osteocíticas no reproducen por completo las características fenotípicas de los osteocitos completamente diferenciados y que no se dividen. Como indicaba anteriormente, algunas de las células no producen, por ejemplo, esclerostina, y continúan dividiéndose de por vida, como los osteocitos de forma fisiológica no se dividen. La diferenciación de osteoblastos y osteocitos in vitro lleva mucho tiempo, entre dos o tres semanas, y solamente una pequeña fracción de las células se van a convertir en auténticos osteocitos. Y la red osteocítica, el sistema de los osteocitos que ocurren a través de estos procesos endendípticos, son muy difíciles de replicar in vitro. Por estas razones, lo que hicimos fue, en el laboratorio, iniciar el uso de cultivos de tejidos óseos ex vivo. Esto no es nuevo, los cultivos de tejidos óseos comenzaron hace unos 90 años, principalmente en el modelo de pollo embrionario, y aquí tenéis algunos ejemplos. Y los cultivos de tejidos óseos ex vivo en ratas y ratones comenzaron alrededor de los años 60. Sí que tienen estos cultivos algunos puntos fuertes y también tienen algunas limitaciones. En cuanto a los puntos fuertes, los osteocitos y otras células óseas de la médula ósea se colocan o se disponen morfológicamente dentro de la matriz extracelular de forma normal. Es un modelo de estudio barato, un modelo simple, con pocas limitaciones éticas, cosas que igual es más complicado aprobar y realizar en modelos animales. En estos modelos ex vivo se pueden realizar. Y además son fáciles de manipular y permiten el estudio de los parámetros de formación y de resorción ósea, como os mostraré en las siguientes diapositivas. En cuanto a las limitaciones, los periodos prolongados de cultivo requieren medios enriquecidos con suplementos. En nuestro caso, generalmente, hacemos estos cultivos sobre alrededor de 11 días. Mucho más allá de los 11 días, tendríamos que añadir suplementos. Hay una deficiencia de suministro de sangre, con lo cual no hay angiogénesis. Y sí que es cierto que hay una pérdida de células óseas debido a la migración hacia afuera de los huesos. En cuanto a cómo establecemos los cultivos de tejidos óseos ex vivo, utilizamos los huesos de la cabeza, también utilizamos huesos largos, como la tibia o el fémur, como podéis ver en estas imágenes. Y en estos trabajos, en particular en este último trabajo que hemos publicado, podéis encontrar métodos de cómo establecer estos cultivos de tejidos óseos ex vivo. Como comentaba aquí, son todos los tipos de huesos que utilizamos, los utilizamos de ratones inmunodeficientes y generalmente tendemos a utilizar ratones jóvenes, entre 7 y 11 días. Pero sí que es cierto que hemos hecho también experimentos con ratones que tenían un mes de edad o hasta 4 meses de edad. En cuanto a qué estudios podemos realizar en estos tejidos óseos ex vivo, podemos realizar micro-CTM, podemos realizar histología, expresión y también microscopía. Y sí que es lo que podemos hacer también en el medio en el que cultivamos estos tejidos óseos. Se puede medir, en el medio condicionado se puede medir la resorción ósea a través del factor CTX, la formación ósea a través de P1PB y también podemos medir factores solubles como pueden ser la esclerostina o el Rangligan. También tenemos algunos métodos para establecer cultivos enriquecidos en osteocitos y poder cultivarlos ex vivo. Este es un ejemplo de cómo realizamos estos cultivos para enriquecer los huesos en osteocitos. Son digestiones cereales con colagenasa y con EDTA y lo que conseguimos al final es un hueso enriquecido en osteocitos. Como podéis ver aquí, antes de la digestión hay una expresión relativa del gen de MP1, hay una expresión de SOS y también una expresión de Keratocan. En este caso, SOS y de MP1 son genes más típicos de osteocitos mientras que el gen Keratocan es más típico de osteoblastos. Después de la digestión, como podéis ver aquí, hay un incremento en la expresión de genes típicos de osteocitos como es la MP1 y la SOS, la esclerostina, y una disminución de genes típicos de osteoblastos, consecuente con el enriquecimiento de osteocitos en estos tejidos óseos. Los cultivos de tejidos óseos ex vivo hemos encontrado que reproducen los resultados que hemos encontrado en modelos animales en vivo. En este caso, os voy a mostrar un ejemplo en el que estudiamos, en este caso era un modelo animal en el que inhibimos o deleccionamos la expresión del receptor de la PTH en osteocitos y como podéis ver aquí, en los animales que tenían la delección expresan menos receptor de la PTH en el modelo animal. Cuando comenzamos a hacer los estudios ex vivo, es decir, recogimos huesos de estos animales e hicimos la digestión con colagenasa para enriquecerlos en osteocitos, aquí podéis ver de nuevo como antes de la digestión hay una expresión determinada de SOS y como esta aumenta tanto los animales control como los animales que carecen del receptor de la PTH en osteocitos, indicando que sí que hemos logrado enriquecer estos huesos en osteocitos y aquí podéis ver de nuevo como encontramos en el modelo animal que la expresión del receptor de la PTH es disminuida antes y mucho más evidente es la disminución en el receptor de la PTH después de la digestión. También recogimos estos huesos y los tratamos con PTH y lo que encontramos fue que de nuevo tanto en los ratones control hubo una disminución de la expresión de SOS por parte de la PTH y un aumento de la expresión de Rangligando y como en estos cultivos de tejidos óseos ex vivo la eliminación del receptor de la PTH en osteocitos impidió los efectos de la PTH en la disminución de SOS y el aumento de la expresión de Rangligando. En este segundo ejemplo también más trabajo con los efectos de la PTH en hueso en este caso particular utilizamos dos modelos de ratones vivo en el primer modelo utilizamos un animal con activación constitutiva del receptor de la PTH en osteocitos y lo que encontramos fue que esta activación de la señalización de PTH en osteocitos aumenta la producción de la metaloproteinasa MMP14 y encontramos también que en modelos animales el tratamiento con la PTH de forma intermitente aumentaba la expresión de MMP14 en ratones control y este efecto se perdió en los ratones que carecían del receptor de la PTH en osteocitos. En modelos ex vivo lo que encontramos de nuevo utilizamos estos ratones de estos huesos de ratones control y ratones con inhibición del receptor de la PTH en osteocitos y los tratamos con PTH y logramos reproducir el aumento de la expresión de MMP14 por parte de la PTH y en este caso también logramos reproducir la inhibición de la abregulación del MMP14 por parte de la PTH en ratones que carecen del receptor de la PTH el resultado similar al que encontramos también en vivo de nuevo indicando que estos cultivos ex vivos son capaces de reproducir los resultados que podemos encontrar en modelos animales otro aspecto que hemos utilizado que hemos desarrollado para el uso de cultivos de tejidos óseos es para estudiar hacer experimentos más mecanísticos en este caso volvemos otra vez al efecto de la PTH sobre la producción de MMP14 y aquí como podéis ver utilizamos un anticuerpo contra la MMP14 para bloquear su actividad y lo que encontramos es que ese efecto de la PTH estimulando la producción de MMP14 no era afectado por el tratamiento con el anticuerpo contra la MMP14 pero lo que sí que encontramos es que había una disminución en el número de osteoclastos estimulado por la PTH y reducido por el tratamiento con el anticuerpo contra MMP14 en la literatura lo que sí que había eran indicaciones de que la MMP14 lo que hace es a través del rang ligando de membrana lo digiere y se produce el rang ligando soluble lo que hicimos fue mover a modelos de tejidos óseos ex vivo en los que utilizamos huesos de estos ratones de los controles y de los que tienen activación constitutiva del receptor de la PTH en osteocitos y los tratamos en presencia o ausencia del anticuerpo contra la MMP14 para ver cuáles serán los efectos en la resorción ósea y la producción de rang soluble como podéis ver aquí los efectos de la activación de PTH estimularon la producción de rang ligando soluble y la inhibición de la actividad de MMP14 redujo esos niveles a niveles control y efectos muy similares se encontraron en el marcador de la resorción ósea CTX estimulado de manera muy marcada por la activación de la PTH de la señalización de la PTH en osteocitos y disminuido por el tratamiento con el anticuerpo contra la MMP14 y de esta manera pudimos hacer un estudio mecanístico indicando que estos efectos en la disminución de la superficie de osteoclastos en modelos animales se debían a una menor producción de rang ligando soluble por parte del anticuerpo contra la MMP14 también lo que hemos hecho con estos tejidos óseos es intentar replicar el microambiente óseo y de cáncer en cultivos ex vivo como bien sabéis el microambiente de cáncer en el hueso es muy complicado generalmente cuando las células de cáncer se metastatizan o infiltran en los huesos comienzan a producir una serie de factores entre ellos la PTH-ERP el rang ligando diferentes interleuquinas es estimular la producción de osteoclastos los osteoclastos a su vez van a resolver el hueso y van a liberar diferentes factores que actúan como factores de crecimiento TGF-beta IGF FGF PDGF y lo que van a hacer es estimular la proliferación el crecimiento de las células de cáncer que a su vez al ser más van a producir muchos más factores osteolíticos y esto va a comenzar un ciclo un ciclo vicioso que hace que las células progresen y se destruya el hueso lo que hicimos fue utilizar estos cultivos de tejidos óseos ex vivo para estudiar los efectos de las células de mieloma de cáncer en el hueso en este caso podéis ver el fragmento óseos que utilizamos y utilizamos células de mieloma que estaban marcadas con GFP y aquí como podéis ver las células de mieloma se encuentran en la superficie del hueso esto sería el plástico en el que cultivamos los huesos lo que hacemos a partir de los dos días recogemos los huesos y las células en el que marcan los osteoclastos como la infiltración de células de mieloma en el hueso aumenta la producción de osteoclastos y lo que también se realizó en estos cultivos fue en micro CT y aquí podéis ver en particular una lesión osteolítica en el hueso que utilizamos y como cuando hacemos un contraste con las células GFP se puede ver como las células están los que utilizamos localizadas en esa zona en la que el hueso ha sido destruido que es característico del cáncer de mieloma también hemos utilizado estos tejidos de cultivo óseo con células de mieloma para reproducir efectos que encontramos en modelos animales este es el mismo ejemplo que mostré al principio de la charla en el que cuando inyectamos las células en tibias hay un aumento de la expresión de Notch 3 en los osteocitos que están en los huesos en los que están infiltrados con células de mieloma y también lo encontramos a través de un western block como podéis ver en estas imágenes cuando utilizamos estos cultivos ex vivo con hueso y células de mieloma lo que vimos fue que evidentemente había un incremento de la expresión de genes de la vía Notch que es característico también inducido por las células y como vimos en los modelos animales la expresión de Notch 3 que es lo mismo que encontramos en los modelos animales y también encontramos una elevación del receptor Notch 4 de nuevo indicando que estos cultivos ex vivo son capaces de reproducir resultados que hemos encontrado en modelos animales otro de los aspectos que hemos explotado en estos cultivos celulares ex vivo es para caracterizar los efectos de diferentes drogas en este caso es una droga que hemos diseñado en el laboratorio es un inhibidor de la vía Notch que está dirigido al hueso lo que hicimos fue utilizar un bifosfonato y utilizamos un linker que unía el bifosfonato a un inhibidor de la vía Notch y este linker es sensible a bajadas de pH y a la actividad de los osteoclastos con lo cual el bifosfonato es capaz de dirigir este compuesto al hueso donde este este linker va a ser destruido por el pH y los osteoclastos y el inhibidor de la vía Notch va a ser liberado en el hueso o en la médula ósea utilizamos modelos en vivo ex vivo para estudiar si en efecto este compuesto es capaz de inhibir la vía Notch en el hueso y lo que encontramos fue que evidentemente aquí en verde es el inhibidor de la vía Notch dirigido al hueso fue capaz de inhibir la expresión de genes de diana de la vía Notch al mismo nivel que el mismo compuesto pero no dirigido al hueso y lo que encontramos es que evidentemente como os llevo mostrando en las diferentes diapositivas este resultado fue también reproducido en vivo en ratones en los que los tratamos con el inhibidor de la vía Notch dirigido al hueso y hubo también una reducción de la expresión de genes de la vía Notch en este otro ejemplo también seguimos con el inhibidor de la vía Notch dirigido al hueso estudiamos sus efectos en el crecimiento tumoral y lo que encontramos fue que en los huesos que llevaban células control el crecimiento del tumor nos dio un valor determinado de esta paraproteína que es producida por las células del tumor y que sirve como un biomarcador de crecimiento tumoral y como cuando tratamos con el inhibidor de la vía Notch dirigido al hueso hubo una reducción del crecimiento tumoral de aproximadamente el 40% estos resultados nos invitaron a hacer los experimentos en ratones en modelos animales con lo cual en este ejemplo hemos utilizado estos tejidos óseos ex vivo de forma inversa en los que primero evaluamos los efectos de la droga en el modelo ex vivo para informar lo que puede ocurrir en el modelo animal y como hemos visto en otros ejemplos el modelo animal dio unos resultados muy similares a los tejidos óseos cultivados aquí podéis ver de hecho el experimento se realizó inyectando las células en el hueso de los ratones esperando 3 semanas y tratando con el inhibidor de la vía Notch dirigida al hueso y aquí como podéis ver también hubo una reducción de un 40% en el crecimiento tumoral un resultado similar al que encontramos en los modelos ex vivo y también ya por último para acabar mostraros un poco del trabajo del trabajo que hemos realizado con tejidos óseos como puente a estudios inhumanos esto fue mucho del trabajo que hice durante mi tesis en España con el doctor Riancho teníamos una buena colaboración con cirugía y todos los huesos que iban a tener un reemplazamiento del hueso femoral de la cabeza del fémur por cirugía nos lo daban en el laboratorio y lo que hicimos fue obtener pequeños fragmentos óseos que utilizamos para diferentes formas entre diferentes cosas entre ellas establecer cultivos de tejidos óseos ex vivo y aquí tenéis algún ejemplo que es el mismo que he utilizado en ratones pero en este caso con el tratamiento intermitente de la PTH como aumenta también la expresión de la metaloproteínasa 14 y como el tratamiento con el anticuerpo reduce la producción del Rang Ligansoluble en este modelo animal y lo que hicimos fue establecer cultivos de tejidos óseos ex vivo con hueso humano y lo tratamos en ausencia presencia de PTH y en ausencia presencia de tratamiento del anticuerpo contra la MMP14 y lo que encontramos fue que también en huesos humanos la PTH aumenta la producción de la metaloproteínasa 14 y también como puedes ver en esta figura disminuye la producción del Rang Ligansoluble este es un buen ejemplo de cómo estos tejidos óseos humanos se pueden utilizar ex vivo para validar estos resultados que obtenemos en ratones y para terminar daros algunas conclusiones los cultivos de tejidos óseos conservan las interacciones entre los osteocitos incrustados en la matriz y otras células óseas en su entorno tridimensional natural los cultivos de tejidos óseos enriquecidos son una herramienta poderosa para estudiar la biología de los osteocitos en un microambiente que se acerca al estado en vivo los cultivos de tejidos óseos ex vivo reproducen fielmente los resultados en vivo y por lo tanto sirven como modelo de transición a los estudios en vivo y los cultivos de tejidos ex vivo permiten la validación de resultados obtenidos en ratones en hueso humano y favorecen la investigación traslacional y con esto agradecer a todas las fuentes de financiación que hacen posible todo este trabajo en nuestro laboratorio y agradecer a los miembros de mi laboratorio colaboradores con los que trabajo de forma habitual la doctora Teresita Belido y el doctor Ruthman en la Universidad de Indiana y diferentes colaboradores que tenemos con diferentes empresas farmacéuticas que nos permiten en los que trabajen y el doctor y el doctor